¿Estás preparada? Sí, así hay toros, ¿eh? Sí, es que... Aquí te viene un toro y lo único que tienes que hacer es tirarte por allá. Sí, sí. Sí, sí, tira para allá y verás. Tira para allá y cómo te sigue corriendo. Tira para allá y cómo te sigue corriendo. ¡Gracias! Se ha salido Fla, lo tienes puesto en Fla. Yo con ese, que se está acercando. ¡Eh, obstaracos! ¡Bien, a verás tú! ¿Quieres que te abra? ¡Rami, tú! ¡Está en marcha, eh! ¿Y si viene, qué? A ver aquí, a sentarte. ¡Cuidado! ¡Gracias! Mira como te miran todos. Sí, aves es como mira. Toma, toma. Aves es como mira. Corren mucho, eh. ¡Gate! ¡Gate, yo de ti no me siento, eh! ¡No levanta el rabo! ¿Tú vas a levantar? Si, Charlie, va, toca los rabos. Si no hay alguna que otra que mira así, como diciendo, ¿Este dónde va? Yo he pasado por entre medio de las de Domecq y toda la gente. ¿Qué es los rabos, Charlie? ¡Son vacas, hombre! No hacen nada. Igual coges una polidexista y viene... ¡Ah, aquí! ¿Estás sin vaquillar una agua? Estas son de las que estorear. De las que salen encabellitadas a pegar las cosas. ¡Pillaron a... pillaron a... ¡Pillaron a... ¡Pillaron a... ¡Pillaron a... ¡Pillaron a... maximalistos! ¿Qué camarilla es? De... Eh... Real de Compocoro. De Compocoro. Muy bien. Y ¿qué toritos son normalmente los que suelen torear estos toros? Pues estos toritos los suelen torear, los que paren en Zapacas... ...son los maletillas. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pues yo sé por qué, claro. Porque son toritos que no tienen la fuerza de los toros de Gran Lidia. ¿Y Enrique Ponce y el corbichoso? Eso nada, esas casas normalmente estas caras no las torean. Ah, no las torean ellos. No torean. ¿Torean ganadillos de más mercadoras? De más categoría. ¿Toros de 600, 700 kilos? 600 kilos, 550 kilos, porque estos son pequeñitos, estos son para los novilleros. Los novilleros. Para Bronchales, Orihuela, Tremedal, Noguera, Albarracín. ¿La maestranza no van a torear? No, la maestranza nada, estos son de segunda categoría. ¿Y la de Valencia en Fallas? Nada. ¿A poco, nada? Estas ganaderías son de segunda categoría. Ah, vale, muy bien. Para Selicogas. Eh, vale. ¿Qué eres son? Que, cada una. Sea con 잠깐만, Es carne de la barra, ¡Gracias! 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 Ven aquí, que te pongan las chuletas. ¿Cómo te las comes? Ahí van. ¿A quién va? Ven aquí. ¿Cómo te comes las chuletas? ¿En un plato o en qué? Ven aquí. En un plato. Ven aquí. Ahí va, Duri. Ves ahí. Que ya verás a Raquel luego. No, yo quiero comprar. Uno, dos, tres, dos, cuatro. Estás bailando y todo. Baila, Andrea. Baila, Andrea. Si no llueve. ¿Y para qué estar dentro? ¿Para qué? A ver, dímelo a mí. Que no paras dentro. Cuidáos en el coger las manos. ¿A dónde vas tú? No paráis dentro del coche. Hostia, me estáis haciendo mierda. Silencio. Uno, dos, tres, y un pedito. Vea, le diga. Vea, le diga. Vea, le diga. Vea, le diga. A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Uno, dos, tres, dos. ¿Ves cómo baila, Bucha? Bucha, tú está bien. Se está mojando todo. Porque pone la boca como tu madre. No, como tú. ¿Eh? La boca de hipocotamo. Ah, grabación, papi. Sí, no. Está lluviendo. Va. ¿Qué no? Que no. Caiga un chaparrón. Chaparrón, aquí hay el micrófono. Pantadón de campana. ¡Pantada! No me lo escuchaba que cargés la cabena musical también. Yo diría que estaba paella, ¿tú? ¿Qué es? Paella. Paella. Ahí está. Ahí está en marcha. Ahora es película de arroz. Sin hervir. Estas películas son de partera, ¿tú? Sí, ¿eh? Sí, fue comiendo. Sí, fue comiendo. Poqueta, poqueta ni nada. Espera, espera. ¡Ole! 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 ¡Estate que te rey! Igual pot dir xirpo ve més caldosa, pero... Sí, pero... No, no tenía problema. Claro. ¡El qué? ¿Ya d'arros? No, digo, ya d'arros, eh. Un poquito dulce. Un poquito dulce. A ver que la proveí. ¡Ah, yo ahora llamo! ¡Bastante! ¡Bastante dulce! ¡Bastante dulce! ¡Bastante dulce! ¡Madre mía, qué pandero! ¿Tú pruebas? Yo pruebo. Una entrevista, Elena, que hace cumpleaños. Yo he probado ya. Sí, ya, muy buena, muy buena. Entrevista, entrevista a cumpleaños. Mira, mira. Las patas de gallo. Las patas de gallo. Las patas de gallo. ¡Yeeey! 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 ¡Ya te han hecho una entrevista, Elena! ¡Ah, me habéis pisado! Mira, martes y 13, pues toda ropa. Para bailar. Con la taqueta a la mano. Y los zapatos. Con la taqueta, con la reventa a la mano. Ahora todo el cemento se habrá ido. Y los zapatos rojos no te los puedes poner. Ya me los he dejado aquí. Y nosotros los zapatos de charol. ... ¡Grabarle, grabarle! ¡Grabarle! A él hay que grabarle. ¡Grabarle! ¡Nada, nada! Sí, ahí nos cantó. Vale. Unos fotos. Unos fotos. ¡Poto! 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 ...y ya esta ya... ...y lo para allá... ...y me mojo... ...y lo para allá que llueve... ...y lo para allá que llueve... ...y la palabra del grado... ...estamos a la calle... ...y lo ven... ...y la vay... ...y la vay... ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahhh! ¡Ahora se moja! ¡Pablo! ¡Pablo! He parado. ¡Pablo, que no cabe! Me has dejado sentir. He parado ya. ¿He parado? ¿A dónde? ¿Aquella mesa? ¿Aquella mesa por qué? ¡Claro! Para dejar la paella y todo es mejor, ¿no? No, para dejar la paella, pero es que está mojado el... ¿Qué estás haciendo? Además, sí. Lo mismo escampia y se sigue a media hora sin caer ni cosa. Vamos a hacer una meneada que luego vamos a ir a la... Es que en la casa que nos metamos un... ¡Claro, tío! Mira, a ver, ya no... Que comer tampoco cuesta mucho, oye. ¿Verdad que no? Tampoco... ¡Pablo! Haga un poquito para allá. Tampoco. Un poquito para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.